muy buenas a todos bienvenidos en el canal de los escudos fuerza aquí estamos un capítulo más de The Witcher y bueno aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior entre comillas ya sabéis que me mataron y los dejé y bueno simplemente cogí el plato con las damas del lago como dije y estoy aquí enfrente de los guivernos bonitos que bueno a ver si los matamos ahora y demás vale región templo hello 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 hola vale ven para acá ven para acá eso es ven para acá conmigo ven para atrás ven para atrás ven para atrás ven aquí te voy a dar amor no sé por qué siempre tengo este dichoso lag no sé por qué y me da mucha rabia tener todo este lag donde va dónde va dónde va a ver no estoy tocando nada dónde va en serio hace lo que sale del pico donde sale del pico es lo que hace puedes decir dónde me dices y vas hijo mío es que eres tonto colega vale viene el otro para acá vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás venga va ahí me voy a dar amor para atrás para atrás para atrás bueno ahí dice que ahí pues ahí y otra vez pues se puede saber dónde caray o te vas tío pedorro no lo sé me está sacando de mis casillas en serio de mis casillas yo creo que acabamos de empezar el capítulo pero me está sacando de mis casillas el tío pedorro vale eso es que tengo que ir al poseedero hola bichitos ¿por qué los dos? ¿por qué yo? así lo valgo se le ha mandado un rapillo ahí estoy muerto no vas tú y toma y toma porque yo lo valgo vale eso es el templo vale eso es el templo vale voy a dar por aquí una huerta más por aquí a ver qué hay vale más huivernos me mola sí voy a hacer aquí un guardado por si acaso me matan me gustaría dar la huerta entera por aquí a ver lo que hay aparte de huivernos y demás a ver lo que hay más pero bueno no se muere no se muere porque no quiere morirse pero ahora se ha muerto no voy a cantar porque canto muy mal hello ven aquí ten cariñitos ay ¿por qué se me meto la pata? ya tengo que estar acostumbrado a luchar con este juego el estilo de lucha que tiene pero no no maquiarlo nunca bueno pero aquí solamente están los huivernos y se acabó voy a mirar lo que hay en el cuerpo ese vamos aquí ven aquí coleguilla ven aquí afuera y ahora vas tú me mola ver que estés en este lugar porque así si huyes para allá no lleves la atención de lo otro vale vamos a recoger esto voy a recoger más de esto y y bueno ¿qué viene para acá? ¿qué viene? ¿qué viene? voy a ponerlo ahí para hacerle mucho más puja vengan que gran haz algo útil y toma te pego ahí un golpetazo que te mato vale tengo todos los huevos uy un hacha muy bonita por aquí no hay nada ¿no? vale vamos a recoger con el sacerdote que está por aquí según la dama del lago ay por aquí no puedo pasar que tocan raíces que tocan raíces nada voy por aquí ay palomillas 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 que salen por ahí vamos por aquí vamos para allá venga va me imagino que al sacerdote este huirá por culpa de los otros bichos cuando se estería de noche que diga oye quiero ver contigo pero oye no me ignores quiero hacerle el favor de no ignorarme quiero ver contigo este es un plan mirarme con cara de tonto diciendo ¿cómo voy a entenderme con ese giri memo que está con el giri memo a ver vamos a ver misiones vamos a ver esto tengo que llevarlo ah vale esto es otra cosa los enteros esto holas a ver tengo que convencer pero ¿cómo voy a convencer al sacerdote este si está con huir 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 tenia que matar a dagón lo mas seguro ay que por aquí no puedo ir altar no tengo nada que pueda querer mi coleguilla ¿qué tal? dagón tampoco pero está este por aquí acólito acólito de dagón ah no es que sea el sacerdote es un acólito de dagón ¿no? no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo a ver holas por favor no tengo nada aquí un regalo para la dama del lago regalos de los humanos y de los bollanoid tengo que conseguir que Julian y el sacerdote bollanoid accedan a ello vale voy a ver con con Julian voy a ver con Julian y luego vendré por aquí a ver si está el sacerdote a lo mejor tengo que esperar que se haga de noche a lo mejor viene de noche pero no lo sé vamos a ver con Julian o no espérate antes de ir a ver con Julian y demás ¿pero aquí viene una hoguera? ¿dónde había una hoguera? ¿dónde había una hoguera? no lo sé no lo sé no lo sé decía que por aquí había una hoguera ¿no? decía a ver la piña sí está aquí delante vale está aquí voy a esperarme que se haga de noche a lo mejor está en amanecer no creo a ver si tengo para subir de nivel a ver este lo tengo ya así esto lo tengo todo lleno esto también este me falta montaje no aquí respete vale eso lo tengo ya lleno voy a darme aquí esa fila la tengo ya llena esa también y esto me faltaría esto vale voy a darme esta fila enterita para cuando suba otra vez de nivel esta la dejaré para después y haré exactamente lo mismo en cada una de las demás runas aquí me faltan cosillas vale esto está lleno este me falta aquí está lleno vale voy a mirar a ver lo que me falta y dejaré de faltar cancelar la última no vamos a esto voy a hacerme que se haga de noche porque de aquí de noche esto no no creo que haga mucha diferencia vamos a ver que se haga de noche a lo mejor sale de aquí a lo mejor está lagón ay la madre que va en serio ay la madre que va maleta me va maleta me va maleta me va maleta me va ven aquí tú también venga va tiene uno en uno por favor tiene uno en uno y les doy amor a todos vosotros venga siguiente venga ven aquí ven aquí que te voy a dar amor vale por aquí no alguien la madre que va que me han dicho que 13-14 es el juego no voy a dar un poquito más uy hijo de footings corre corre que dan corre que dan que no no las pociones efecto de mi si sentó lo que se menea otro ahí pero esto como puede ser si antes no había nada antes no había nada ya no hay aquí a mansarvas y no respetan las fogueras y no si estáis en una foguera aquí estoy en un punto de tranquilidad si mis cominos mis cominos tranquilidad otra vez donde se va en serio que tío es tonto que tío tonto vale eso ya está vamos para allá no sé si está el sacerdote sigue estando el tipo S creo que es el mismo tipo si es el mismo tipo lo tienen que matar no creo no creo bueno voy a ver a Julian y ya está y ya está y al paso voy a ver con Belengar si estáis bien como te llamas tal cual no me interesas bueno me piro me piro vampiro la dama del lago sigue estando en el laguillo bueno voy a la otra parte hay que hacer cosas que tenemos que ver con el ermitaño Creo que el ermitaño está de día Ya, descansaré Ya dormiré Yo que sé Yo que sé Vale Vamos para allá El ermitaño estará de día En su sitio Pero bueno Poquito a poquito Madre mía Que casi me da algo por ver Tanto huiverno después de despertarse De uno de la fogata Tú piensas que Uy, estoy en un sitio tranquilo Aquí nadie me va a atacar Sí, la leche La leche En Pepitoria Sí, sí, sí La leche en Pepitoria Hola, Alvin Vámonos para casa Vale La niña ¡Hola, niña! Estúpido juego ¿Qué pasó? Sé algo que tú no sabes ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? El hombre pez gracioso ha vuelto La malvada gente peza Ha acabado de comer En el altar de la dama ¡Qué asco! El sacerdote Bot ya no hay ha vuelto Tengo que hablar con él Ah, o sea, que está aquí Yo pensaba que estaba en el templo ¿Está aquí? A ver, ¿por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? A ver, el lombrecillo Vale Vale, esto de... Vale Vale, vale ¡Hola, lambrecillo! Gol, gol, gol Y yo me llamo Gerald ¿Dol, bol, tol, jrol? No hablo vuestro idioma Dale la ol Yo muy bien digo tu idioma Ah, vale Está clarísimo De rodillas ante la dama Hablamos No de rodillas Debe ser Dagon, la ol, bal, tol No hablamos ¿Voy a rendir pleitesía A la dama del lago? Así es De acuerdo Sí, sí De acuerdo Vamos a ver Coleguilla Ay Lo que tengo que hacer, eh Madre megua Habla Gol, gol, tal, jol Que me hace gracia Dice gol Bueno, acepto el trabajo de Berengar Háblame de este conflicto He aceptado el trabajo de Berengar Háblame de este conflicto Vivimos bajo el agua En el fondo Amamos a la dama Pero no todos la quieren Muchos la dejaron por Dagón Matan humanos Luego que tu espada dañe a Dagón Yo recompensa Te daré Ya veo Tú ve a la aldea Y trae gran vaca campeona Dagón sale Tú lo dañas Te damos recompensa Preciosa espada ¿Quieres que robe la vaca Y la use para atraer a Dagón? No Tú dañas a la gran vaca campeona En el altar Dagón sale del agua La tengo que sacrificar En el altar Pero si eres un sacrificio humano Un alcohol horrible No, no, no Eso va por los humanos De mala baba En serio, no No, no No mola esas cosas No mola Sí, tengo que matar a Dagón Ya eso está aquí Pero me dijeron La forma de matarlo O sea que ahora mismo No me acuerdo ¿Qué fue Que me dijeron Que Cogiera Y empezara a matar A tipos como este En su zona Y Y Dagón aparecería No sé La dama del lago Quiere ayudar A resolver el conflicto La dama del lago Quiere ayudar A resolver el conflicto ¿Le hago el qué? La dama del lago Quiere que los botllanoi Vivan en paz con los humanos Matar su vaca favorita No sería de ayuda ¿Cómo daño a Dagón? Me ocuparé yo Tendrías que darme La vaca mejor idea Yo obediente a la dama Tú necesitas Un bastón de sacerdote Un Becerro de oro Un becerro de oro No tengo ni idea Un bastón de sacerdote Becerro de oro Bastón Becerro 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 de oro Becerro de oro Un brazalete de oro Debo de ver a Julian Ya está Ya está No sé No sé si es el brazalete No sé si es el becerro No tengo ni idea Pero claro Estoy pensando Que puede ser un regalo Para la dama del lago La dama del lago Tengo miedo Ay muchacha Te ayudo No tengas miedo No tengas miedo De este maleante 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 Muere ¿Está bien muchacha? Vale Vale Un maleante menos Yo tenía que ir A la aldea No sé si por aquí Puedo ir a la aldea También Una roquita De estas Vale Ahí está La amiguita Nayade Fuera de cámara He hablado con ella Y me ha dado una misión Que es la que tengo marcada Que es la de Encontrar un brazalete suyo Por aquí Mira Un cofrecillo Que le han quitado Unos Sumergidos Anillo de oro De diamantes Ahí va Anillo de oro De diamanticos Ay Diamanticos Diamanticos Ay 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 Vale A ver Ahí tengo Esto por aquí Sí Aquí está la fogata Me ha aparecido A ver una Vale Ahora que pienso Julian está de día En la posada Julian Bueno Voy a ir hacia donde está Belengar De paso Tenía algo con él Y Y Ahí vamos a ver Con Julian también Y darle Los huevos Al posadero Por dónde es No lo sé Por dónde es No lo sé No lo sé Me he perdido A ver Necesito Centrarme Quiero saber Si va por aquí Sí Aquí están los huevernos Estos Los huevernos Por aquí No muere Así te muerto Rápido Toma Toma Y Fuera Tú también A ver Dame esto Y aquí Más cositas Venga va Vale Tengo que ver Con Belengar A ver si Ahora Me habla El amiguito ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Has hablado con la dama del lago? ¿Has hablado con la dama del lago? ¿Has hablado? Las diosas no hablan con los simples mortales Ahórrate el sarcasmo ¿Y qué nueva trascendental divulgó la diosa? Habló del destino El destino no me interesa Si quieres hacerte el héroe tú mismo Te ayudaré incluso Hace poco te engañé ¿Qué? La salamandra me obligó a divulgar unas cuantas fórmulas Y me sometió a varias pruebas Ni siquiera protesté Me pagaron bien ¿Por qué? Quería casarme Tener hijos Amigos Los brujos me arrebataron esa vida Los humanos me odian Y los niños ¿En qué se diferencia tu querida Kaer Morhen De la base de la salamandra? No te diré que soy mejor que tú Déjame Verte me saca de quicio Empiezo a tener dudas Adiós Vale Tengo que volver con la dama del lago E informar de la... No sé qué he dicho Uy ponía Berengar ha admitido Que colaboró O colaboraba Con la salamandra Vamos a ver Colaboraba con la salamandra Debía Pagar por ello Debería ¿Qué está diciendo? Que vas a tener que matarlo Eso no me mola nada Olas Debo ver Debo ver ¿Qué regalo de Julian Es adecuado para la dama del lago? Secretos del destino Tengo que ver con la dama del lago E informarle E informarle De la decisión de Berengar Vale Voy aquí a descansar Que se haga de día Ya que Julian Está de día en la aldea Así que me hace falta descansar Vale Vale Tocará ir otra vez A la dama del lago Tengo que luchar contra Dagon Es que no Si coges la vaca Como me pedía el sacerdote Se van a enfadar los humanos Porque es su vaquita Más preciada Que tiene Que suelen pegar Jolines tío No puede haber Otra solución Más fácil Más disciplinada Para poder avanzar Con esta Locura Porque es una locura En serio Que dos pueblos Estén peleados Son dos pueblos De distintas razas Pero son dos pueblos Peleados Por 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 unas malditas ruinas En serio Uno porque viven ahí Y no quiere que Sea saqueado Pero al mismo tiempo Esa raza Siguen a Dagon Que es el que está Metiendo cizaña Para que Maten humanos Y estos Pues quieren lo suyo Que tampoco Es el pleno así Pero bueno Vamos aquí dentro Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vamos acá Y creo que la misión principal Se llama Es la de olas Voy a ir avanzando En ella Y demás Hasta el punto Que me digan Eh Hasta aquí Es el punto De no retorno Haz otras cosas Uy Me voy a parecer Esa mujer Iba de negro Es la camarera Vale Julian Gerald Eh Se supone Que tenía Que matar esto Es posible Llegar a un acuerdo Con los Bojanoi Es posible Llegar a un acuerdo Con los Bojanoi ¿Eso crees? Esa es la voluntad De la dama del lago ¿Quieres cuestionarla? No Brujo No soy tonto En ese caso Necesitaré algo Que simbolice Tu devoción Por ella Y tu deseo De firmar la paz Con los Bojanoi Claro ¿Qué te doy? A ver Eh Esta Estatuilla De Alabastro De un Bojanoi Joven Que captura A un Elemental De agua Un ramo De bodas De Alina Ah El ramo De bodas El diamante El Me iba a dar Un diamante ¿No? No sé No sé Estoy pensando Que ¿Qué le pido? El ramo De bodas De Alina Una Estatuilla O el diamante Directamente El diamante Venga El diamante El diamante De mi abuelo Lo único Que cogió Al huir Del monstruo Lo echaré De menos Dáselo A la dama Del lago Y que se haga La paz Vale Eh Este me dijo Cómo matar a Dagón Buenito Eh No me hace caso Se ha bugueado Se ha bugueado A ver Vale Aquí puedo hablar Con ella A ver Puedo venderte algo Uff Cuánto guay De guay No tengo yo encima Madre mía ¿Y el Julian? No puedo hablar Con él A ver El posadero ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Uy Todos son muy serviciales He visto tu cartel He visto tu cartel Ah Necesito huevos de guiderno Para mis famosas tortillas Aquí tienes tres Aquí hay tres Maravilloso Ten el dinero Ay Qué bien No sé si me merece la pena La verdad Me juego mucho el pellejo Contra los guivernos ¿En qué puedo? Vamos a ver Una cosa Sí Vamos a saltar esto Aquí Vamos a dejar el anillito Por un lado La antorcha También Y después aquí Voy a empezar a dejar Pues no sé Personal Me quedan seis Bueno Las fresas Las voy a dejar La carne Uy Tengo un montón de carne De guiverno Guiverno Voy a escolar todo Y voy a dejar Los huevos que me salgan ahí ¿En serio que tenía? ¿En serio que tenía tantos huevos aquí? ¿Y yo sin darme cuenta? Madre mía Voy a haber hecho esa misión En nada Eso ahí Eso ahí Eso ahí Voy a dejarme estar seis Esto y esto Me quedo con estos Treinta trozos de carne Y ya está ¿En serio que tenía Diez ¿Eh? Aquí Bueno Digamos con ocho Dos que he metido Diez Vaya tela ¿Y este que? ¿Se ha bugueado? No puedo jugar con él Voy a entrar Y volver a salir A ver si puedo jugar con él Voy a jugar con la Dama del Lago Ahora después Antes de acabar el capítulo Parece que se había quedado bugueado Coleguilla Ha vuelto ahí A ver Se supone que tenía que matar A Dagon Se supone que tenía que matar a Dagon ¿Qué tal con los Bodianoi? No es tan sencillo Necesito más tiempo ¿Geral? Vale Entonces no me vuelve a repetir El asunto Adiós Vale No me vuelve a repetir Bueno Vamos a ver Vamos a ver Voy a volver Hacia la Dama del Lago A ver con ella A darle los regalitos Y ver como Consigo que Dagon salga Creo que me dijo la Dama del Lago Como sacarlo también No sé Ahora mismo estoy yo Con la Picha He hecho un libro Sí No sé Podría hacer también La misión Que me dijo La amiguita Tenía que ir por Submergidos Si no recuerdo mal Sí Creo que sí Eran sumergidos Que tengo que esperar Que sea de día De noche Porque el sumergido Sabe de noche ¡Aaah! Vuelve para atrás Vuelve para atrás Y haremos esto Sí Haremos esto ¿Ves? Yo solo me he dado La Picha en Lío Porque quiero hacer una cosa Y después pienso otra cosa Que voy a hacerlo esto Y no hago nada No, no hago nada Ay Me da un viaje al rotón Y al final no hago nada Los pedos que le tiras Eh Al final no hago nada No voy a coger la barca otra vez Me voy a pedirme A la Dama del Lago Tenía que ir A ver con la Dama del Lago No A ver con la Dama del Lago No Estoy parado Sí Estoy parado Eh Con el ermitaño De la leyenda que me contó La Dama del Lago Tampoco quiero avanzar mucho En la misión de olas Porque si es la misión principal Tampoco quiero cerrarla antes de tiempo Tengo muchas cosas que hacer De momento Así que bueno Así que bueno Es eso No sé cuál es la misión principal No es como Dices Es como Skyrim O Skyrim O cualquier otro juego Que te dice Esta es la misión destacada Es la misión principal Y las otras son secundarias O cosas así Vale Para distinguirlas Lo de Benvengal Creo que también es principal Pero no sé si Se harán En este Cerrarla en este Episodio Del juego O se cerrarán El episodio 5 Episodio 5 O incluso Porque Si no recuerdo mal Está el 5 Y esta es la fase final O sea que No sé si se cerrará aquí O sea La armadura ya pasa A la Aquí Esto tengo que buscarlo ya A partir del capítulo 5 Vale Vale Aquí tengo esto Y aquí arrastro Esto es el salón de Juego de dados Que aún tengo que jugar Contra Julian Otra vez para mi venganza No he jugado No he jugado aún Ay Es que no me acuerdo Cuando quiero hacer Lo que sea fuera de cámara Nunca me acuerdo Más bollanois Bonitos ellos Sois pesados eh Sois pesaditos Colegas Fuera Aquí Vas a acabar Como tu amigo Como tu amigo Toma Cancino Vale va Get it Tranquilo Dame las cosas Que tenga ese Payo tonto El payo tonto Por aquí Por aquí tengo la La barca Y nos tiramos otra vez Para allá Esto ya lo quito Porque esto ya lo vimos Porque simplemente Es una cinemática Que es Remando Lo que era Y esa es la misma A ver Dame de el lago Es por aquí Sí Por aquí Tengo que darte una cosa Y tengo que ver De Berengar Contigo Por aquí no está Ahí está Qué feliz Qué felicidad Sí A Berengar No le interesa El destino A Berengar No le interesa El destino Mi visión Era sobre ti Gerald Lo que tú digas Cuando llegue la hora Te ayudaré Con un regalo Hoy Muchas gracias Muchas gracias Mujer Sí Un momentito A lo mejor Los regalos Tengo que meterlos En el Puede ser Adiós Espérate Espérate Puede ser Puede ser Puede ser Lo he pensado ahora Ahora después Le doy eso Puede que Tengo que meterlo allá A ver Vamos para allá Con tranquilidad Y con buenos alimentos Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Un pedacina Y si no me equivoco Tengo que meterlo Por aquí Vale, a ver No No voy a ir Por aquí Voy a hacer aquí Un guardo Adelante Pues ir a las moscas Ya sabéis Adaptar ¿Será colocarlo? No No Un pedacete de oro Diamante Grande Diamante Del yayo No Entonces Aquí están Estas dos cositas Ahí va Que no lo sé ¡No lo sé! Ya viene aquí La tontuna ¡No lo sé! Ay Esto Claro Ya sabéis Que esta es la primera vez Que juego a este juego Y claro No lo sé No lo sé Le tengo que hacer A ver si llego con la Tengo que abarcar A la dama del lago ¿No? Joder La dama del laguito A ver A ver Por ejemplo aquí Olas Debo Ver Que regalo De Julian Es adecuado Para la dama del lago El diamante No Me está diciendo Que el diamante No Ahí la madre Que va Ahí la madre Que va El diamante No ¿Por qué? Ahora no quiere El diamante Si me ha dado Un diamante Vete a seguir Esparrago Juego Creo que lo voy a dejar Por aquí Sí Voy a dejarlo Por aquí Porque si A ver Si he cogido El diamante Que Pensando Que el diamante Es algo importante Para él Que puede Significar Que Está dispuesto A quitárselo De encima Para Para llegar A la paz Pues yo he pensado Que sí A lo mejor El sacerdote Tendría que haber cogido El El bastón Sí No lo sé Mi señora No sé qué Me encargáis De una misión Mi señora Me encargaste De una misión Esperaba regalos De los humanos Y de los Bodiano Los tengo ¿Solo tengo que dejar En su altar? Espérate Voy a mirarlo rapidito Vamos a mirarlo rapidito Y A ver A ver Puede que sea En su altar Lo tengo que dejar En su altar Puede ser Puede ser Hemos venido aquí Hemos venido aquí Hemos venido de Belengar Que Resulta que El destino No es de Belengar Es el mío El que nos abrió El que vio ella Y Vale En serio Esto es un plan ¿Por qué me haces ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me he quitado? No lo sé Como estoy hablando Me pongo nervioso Y no sé lo que digo Y no sé lo que hago tampoco Vamos a ver Por aquí ya lo vi Ahí está el pescador Pescando Ahí está la niña Bonita Jugando La 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 Y yo tengo que venir Por aquí Ay Vale también Guaché Vamos a ver Si los tengo que dejar aquí Si no ya No sé Qué tengo que hacer A lo mejor tengo que mirarlos Fuera de cámara Alta Después Dejo que Que lo leáis Si lo queréis leer Pero Ya está No 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 Tenía que ver con Julian otra vez Para que me diga otra cosa Que sea lo adecuado No lo sé Creo que lo voy a hacer fuera de cámara Voy a ver con Julian otra vez Voy a ver Qué me da Y si me da otra cosa Pues Lo haré grabando Mientras voy a hacer pruebas fuera de cámara Así que voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Es más que nada Para no dar vueltas y vueltas Y vueltas como un tonto Ya Para también ahorrar tiempo Así que bueno Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dar un like Suscribiros Comentaros Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós